que tenía que ver con esos factores, con apoyar, crear el ámbito, desarrollar la creatividad, la innovación y por supuesto valorar el esquema de inversión. Porque el objetivo fundamental de la economía social es la creación de trabajo. Y nosotros hemos acompañado o pretendemos acompañar todo el tiempo desde el municipio con ese objetivo. Quiero agradecerles, al igual que hizo Valentín, a todos los que nos acompañaron durante este año, en Necomprende, en el encuentro de la cerveza artesanal, en Agrocrece y en cada uno de los...